Porque la arquitectura que se hizo dentro de esa Unión Europea no es lo que nosotros pensábamos, que el pueblo podía gobernar las instituciones. El Parlamento Europeo, incluso la propia gente que llega aquí, yo si llego allí, voy a tener muy difícil hacer muchas cosas porque lo tienen absolutamente blindado. Todas las iniciativas parten del Consejo o de la Comisión Europea. Y para legislar, el Parlamento se lo tiene que proponer a los demás. Aparte de un Banco Central Europeo que funciona independiente. Lo que quiere decir es dependiente de los grandes poderes cuando debería ser dependiente del Parlamento Europeo. Además nos acaban de aplicar ahora mismo los planes de ajuste que se llaman SIXPAC. Que son un paquete legislativo idéntico al que el FMI aplicó en América Latina en los 80 y en los 90. De aquellos años y de esas políticas ya probadas, vinieron las revueltas del hambre. Vino el Caracazo, por ejemplo, en Venezuela. Ahora que tanto se habla de Venezuela. Pues en aquellos momentos, de los cerros hambrientos, bajó su población para intentar conseguir productos de necesidad. El ejército lo reprimió matando a más de 3.000 personas. No contaban tanto los medios lo que pasaba. Justo ahora cuando se ha conseguido revertir la mayor desigualdad. Hace poco Venezuela le dieron el premio por ser el que ha reducido la pobreza extrema. Batiendo un récord en todo el mundo. Pero de eso no se hablaba. En cambio, nos vienen a aplicar esos planes de ajuste que ya han fracasado y que llegaron a la miseria a otros países.